Buenos días de lunes, empezamos semana y bueno prácticamente empezamos mes porque ayer domingo fue 1 de octubre y nada voy a hacer lo que os comenté, voy a pintar la lápida esa que estoy haciendo de cartón que ya está completamente seca voy a utilizar pintura gris y negra básicamente y nada es cierto que no se ha grabado el proceso y tal de como se hace porque bueno no es algo que haya inventado yo hay 1500 vídeos en cualquier red social que veáis haciendo este tipo de manualidad y otras también muy chulas entonces bueno simplemente como os digo voy a empezar a pintarlo a ver como queda y poco más, tengo también las poquitas cosas de decoración de Halloween que tengo una bolsa aquí de otros años y tal y alguna cosilla más que a lo mejor iremos comprando, también cogí eso, el timbre ese del Tiger, del Tiger era? si del Flying Tiger y bueno pues el murciélago ese, alguna chumina más y poco más porque es cierto que ya os digo hay tantas cosas que comprar de decoración en sí normal ahora para la casa que dices claro invertir ahora un dinero en comprar muchísimas cosas de Halloween para un mes porque realmente es un mes, ya os digo yo lo suelo poner ahora el 1 o el 2 de octubre por ahí los primeros días para que por lo menos esté más tiempo en casa si no es que solamente para una noche como que no así que nada básicamente eso es lo que voy a hacer ahora mismo son las 10 de la mañana yo llevo despierta 3 horas ya tengo que decir que me he tomado ya un café porque si no es que no haya manera o sea los lunes son mortales porque no sé si os pasa a vosotras yo el domingo me cuesta muchísimo dormir porque es el único día que a lo mejor pues no hemos madrugado tanto como el resto de semana y luego por la noche ahí me cuesta la vida dormir pero muchísimo así que nada ayer me dieron las yo que sé las 2 de la mañana o las 3 de la mañana así que estoy hoy cao y nada voy a empezar a pintar eso a ver cómo queda porque ahora me da mucha rabia que después de tenerla ya hecha de que ahora pintándola la fastidie y se quede hecha una piltrafa pero bueno vamos a ver vale pues nada ha sido un poquito fail bueno no ha quedado tampoco tan mal pero resulta que yo calculé solamente como este año ya sabía yo que no me iba a salir lo que es la lápida muy grande como si todos los años hiciera una quiero decir que hace bastantes años hice una que era un poquito bastante más grande y claro yo no recuerdo los botes de pintura de témperas que necesité ni nada así que cogí una y una y de color negro perfecta porque para lo que hace falta es suficiente pero de gris me queda corta entonces necesito ir cuando pueda no lo sé a comprar otro bote de pintura gris y ya pues luego cuando se seque esa segunda capa de gris pues la retocaré con más pintura negra y haré los últimos detalles así que nada de momento este es la pinta de la mini lápida esta si quiere enfocar la cámara la voy a dejar que se seque un poquito aquí ya la saco lo que es a la terraza así que pues nada voy a colocar que ya como os comento tengo cuatro cosas aquí de otros años que hemos sido las que se han podido guardar porque yo muchas veces mirar al final he cogido y he guardado las telarañas de un año para otro pero del año pasado del anterior las tiré porque es que luego no se quedan igual que cuando las acabas de comprar así que nada probaremos a ver si puedo utilizar estas que yo creo que sí y si no pues tendré que comprar y luego como os digo pues algunas chuminas estas y lo que hay ahí encima del taller del otro día voy a colocarlo a ver donde puedo porque como os comento va a ser un poco light la decoración por eso mismo porque necesitamos tantas cosas de normal ya que la verdad no me apetece estar gastando mucho dinero en decoración de Halloween así que pues nada voy a ver que es lo que puedo hacer hola que tal madre mía llevo otros cuantos días como siempre me pasa sin haber cogido la cámara pero bueno tampoco hemos hecho así gran cosa al final he puesto 4 cosas de Halloween porque ya os dije que tenía 4 cosas del año pasado algunas que tiré a la mudanza porque estaban mal o no me gustaban y 4 cosas que tenemos que comprar porque ya os digo que es que no hemos puesto prácticamente nada porque es que no tenemos ni siquiera los cuadros puestos ni estanterías ni cuadros ni nada y tampoco hay donde colgar algunas cosas de adorno entonces simplemente tenemos que ponerte las arañas ¿vale? pero bueno hemos puesto por aquí por la barra de sonido estas 4 cosas que esto si que lo teníamos de otros años vale ahora mirad estas 4 cosas que están ahí por la barra de sonido y todo esto que luego vamos a poner por aquí telarañas bien puestas alguna cosa en el macetero también y poco más o sea esto que cogimos de que os enseñé del Tiger la cesta esta y mirad por aquí tengo ya medio hecha la lápida bueno le he dado ya la segunda capa debajo lleva cola y servilleta ya os dije que hay bastantes tutoriales hice como una especie de murciélago en relieve y ahora tengo que darle pues como el sombreado poner algunas letras por aquí yo que sé algo y aquí tengo también pintada ya lo que es la base donde voy a pegar la lápida que ha salido un poquito mini pero bueno y básicamente es eso aquí tengo puesto este mantel que fue lo tenía del otro piso algunas cosillas esto que no va a ir aquí que es el timbre que tengo que ponerle pilas y ya os digo alguna calabaza suelta por ahí un murciélago y poco más esto en la puerta que también es de hace varios años y lo que os digo tengo algunas cosillas más que son de colgar o sea que son de adorno pero ya os digo hay que colgarlas en alguna parte ¿dónde? ni idea ni idea porque no tenemos o sea no voy a clavar un clavo en la pared apuesta para poner una cosa de Halloween obviamente entonces no lo sé quiero mirar también que he visto que hay en los bazares en Tiger creo que también como unos murciélagos que ya llevan el adhesivo para ponerlos aquí me da un poco de cosa de que se fastidie el mueble pero en el tema aquí por los azulejos por la columna esta no lo sé no sé si al final pondré o no la verdad así que nada son ya las dos yo no sé si os pasa a vosotras pero os prometo que es que por más rápido que intento ir es que la mañana muchas veces no me cunde yo me levanto todos los días a las 7, 7 y cuarto todos los días bueno pues son las 2 del mediodía y ha sido una mañana de estas de no parar me levanté y antes de desayunar he hecho Eva Río ya recogí un poco la casa he limpiado la mampara con limpiar cristales por dentro porque cuando nos duchamos le damos con la cosa esta que hay para los cristales con la rasqueta esa como se llame para quitar los gotazos más gordos pero luego cuando acaba el día y ya todo no se va a abrir la ducha durante ese día pues me gusta darle con limpiar cristales y ayer se me olvidó así que esta mañana he hecho eso me he cogido también y me he puesto a planchar que os lo he dicho por Instagram que es que la plancha de verdad lo odio no me gusta nada he puesto una lavadora he tendido y os he grabado dos vídeos uno no os puedo decir todavía de qué es y otro es un haul de 6 que seguramente os subiré hoy lo tendré que haber subido hace unos días pero como os conté que estuve de médicos y tal en fin que me ha sido imposible subirlo a ver si lo puedo editar y es que son ya las 2 y cuarto y luego eso que yo soy súper maniática lo normal hubiera sido cuando me levanto sobre las yo me levanto a las 7 ¿no? 7 y cuarto a las 8 y media desayunar hacer un palo en desayunar y seguir pues no yo he querido hacer todo eso que os he comentado del tirón y desayunar a las 12 y media a las 12 y media me he tomado un café y una tostada súper rápido y me he puesto a editar y son ahora como os digo las 2 y cuarto las 2 y 10 así es que nada voy a ver si termino eso de echarle las sombras negras a lo de la lápida y eso y tengo la comida medio preparada hoy porque bueno la verdad es que menos mal sabéis que yo este verano os he dicho que no he seguido en plan la alimentación sana rajatabla pues porque entre mudanza y una cosa y otra la verdad es que no la he seguido y quería empezar desde ya pero es que justamente ayer a ver si os enseño me ha traído bueno se ha traído mi suegra la ensaladilla rusa que ha preparado que además le sale súper bien y para las que veis por aquí poco tiempo y ya incluso a lo mejor las que veis mucho tiempo nunca os lo he contado una de mis comidas favoritas que no es nada sana lo sé es la ensaladilla rusa y sus canelones también de eso me gusta mucho pero bueno básicamente la ensaladilla rusa es un plato que me gusta muchísimo entonces obviamente es para comer muy de vez en cuando y ya os digo estamos ahora mismo a martes y yo quería haber a martes a lunes y yo quería haber empezado pues en plan pues eso desde el lunes he empezado otra vez con mi alimentación sana que no dieta ojo aviso eso de la palabra dieta tiene que estar prohibida desde que somos muy pequeños y que no nos metan eso en la cabeza que es como escuchar la palabra y saber que es algo malo o que te crea ansiedad no o sea eso es cero simplemente yo era una alimentación más sana y es lo que iba a empezar otra vez a coger mi rutina pero ya os digo me ha traído mi suegra la ensaladilla rusa y es una comida que por desgracia no se puede congelar y aparte como lleva mayonesa y todo eso y ha vuelto a hacer aunque esté en la nevera pero ha vuelto a hacer más calor y tal pues tampoco es una comida que se puede dejar desde hoy lunes hasta el sábado en la nevera no debemos de dejarla así que nada yo comeré seguramente un poco de ensaladilla y a lo mejor me hago una ensalada y aquí igual comerán ensaladilla y algún filete de pechuga de pollo que tengo descongelado y poco más eso y la comida va rápida menos mal pero ya os digo que son las 2 y 10 o 2 y cuarto y yo digo como puede ser digo si es que a cena que me he levantado en fin yo creo que eso nos pasará a muchas que lo que es la mañana se va súper volado pues eso que la mañana me ha pasado volado pero es que esta tarde va a ser 3 cuartos de lo mismo porque tenemos que hacer un montón de cosas Lucía tiene cita en la peluquería que bueno ahora la ha dado porque se lo quiere dejar bueno lo lleva súper largo lo llevará por aquí una cosa por aquí así más o menos pero bueno dice que quiere cortarse 4 dedos para sanarle un poquito las puntas y tal y bueno ella siempre siempre ha llevado cuando bueno cuando salía de los blogs cuando era más pequeñita siempre ha llevado el típico flequillo vale flequillo como digo yo de Dora Exploradora que yo también lo llevaba y bueno luego pasó ya siendo un poquito más grande se lo quiso quitar y lo lleva pues a un lado la red en medio y recto el pelo no lleva nada entonces dice que por cambiar un poco que se quería hacer como el típico flequillo que se queda en un lado como yo también me lo he hecho muchas veces y le he dicho que vale que a lo mejor se va a ver muy rara pero que pues un cambio no viene mal y que al final el pelo luego crece entonces bueno total vamos a ver que se hace en el pelo tenemos que ir también a buscar un libro que lleva dos semanas encargados en una papelería y si si te mandamos mensaje te mandamos tal cuando esté no se cuanto y llevo dos semanas esperando y no aparece el libro y claro le hace falta así que tengo que ir a ese sitio a ver que pasa y si no pues a otro a ver si lo tienen y no sé si también nos acercaremos a Decathlon porque los leggings y tal he comprado de Leptis de Ceya de Primar y al final o se transparentan mucho o al final se acaban rompiendo súper rápido en fin a mí los leggings que más me gustan son los de Decathlon pero sin ninguna duda antes valían 4 euros ahora creo que ha subido un poquito pero es que son súper buenos duran muchísimo y suelen tener en blanco en azul marino oscuro y en gris así que seguramente nos pasaremos a mirar algún legging también a Decathlon y alguna cosilla más a Mercadona también que me han faltado dos cosas que no estaban cuando hice la compra online y pues eso pero vamos que tiene pinta de ser la tarde también intensita así que nada voy a seguir haciendo cosillas hola que tal estáis bueno pues ya habéis visto ese trocito de vídeo de mini vídeo que he subido antes de de esto que os estoy contando que hemos ido a leer y Merlin porque como os digo a mí me encanta Halloween todo lo que tiene que ver con la temática yo durante todo el año veo pelis de terror son mis pelis favoritas aunque luego no pueda dormir por la noche y como os digo el tema Halloween la decoración y todo eso me gusta muchísimo pero bueno aparte de que es cara y como os comento ahora estamos empezando a poner cosas en la casa y tal pues tampoco queríamos gastarnos mucho dinero este año entonces pues hemos reutilizado algunas cosas del año pasado la lápida esa que habéis visto que he hecho que por cierto creo que no la he enseñado del todo bueno vamos por partes hemos estado en Merlin porque todos los años me he quedado con las ganas de hacer un personaje no sé si yo misma acabo de asustar estáis viendo lo que llevo no sé si lo estáis viendo se ve como una especie de como una especie de una zapatilla y una pierna vale me acabo de asustar ya sola bueno pues lo dicho que todos los años me he quedado con la gana de hacer un Michael Myers vale en casa o bien para ponerlo en el portal o bien para ponerlo dentro en fin de decoración que no es muy difícil y no lleva mucho o pensaba que no llevaba mucho pero a todo esto nos vamos a gastar completando todas las cosas yo creo que solo unos 50 euros en el maldito Michael Myers pero bueno en fin a lo que voy no sé cuándo vais a ver este vlog porque voy súper atrasado en el tema de los vlogs ya os he dicho que como entre medias me sale algún haul de Sein de Mercadona de algo pues ya como que voy atrasando los vídeos porque no me gusta subir o sea bastantes que os subo a lo mejor yo que sé dos trepidos a la semana pero no voy a subir cada día un vídeo y bueno esto no sé cuándo lo vais a ver pero hoy justamente bueno ya sabéis que este año se están celebrando los 100 años de Disney y cada viernes se están echando en Telecinco creo que es una peli Disney se han echado Frozen la semana pasada he echado a Naradín y esta toca una de mis pelis favoritas junto con la Bella y la Bestia que es el Rey León y el otro día vi esta sudadera en Primar a ver si la puedo poner aquí vale creo que se ha cortado o yo no sé que ha pasado mira esta es la sudadera de Primar que es súper chula me he cogido la XL porque da mucha talla creo que eran 12 euros y yo os digo ojalá hiciera frío para poder ponérmela esta noche viendo la peli pero no va a ser el caso no se me pareció muy chula yo la quería enseñar porque yo sé que muchas de las que estáis por aquí también os gusta Disney y luego hemos ido a Pepco que luego os enseño algunas cosillas de decoración esto seguramente haga un haul porque hay cosas de Halloween y cosas de de casa en general de hogar y bueno eso pues que me ha gustado mucho y a lo que voy lo que hemos estado haciendo en Legrimberlin es cogiendo como los tubos estos típicos de tuberías para intentar hacer un Michael Myers que está todavía en proceso lo voy a enseñar para que lo veáis yo misma me he asustado tenemos que cortarle que se os ha quedado muy alto hemos comprado este disfraz tenemos que plancharlo rellenarlo por dentro y comprar lo más importante la cara la máscara de Michael Myers así que este es el proceso que luego lo veréis que es que cada vez que salimos de la habitación nos pegamos nos asustamos nosotros mismos y la lápida ha quedado de esta manera no ha quedado como yo quería pero bueno creo que también está chula y que puede valer la quería un poquito más grande tenía que haber hecho esto a base como eso pero bueno en fin me ha quedado sin relieve el murciélago al final no ha quedado del todo mal que parece así que está como envejecida y de momento eso con las cosas que ya os enseñé pues hemos medio decorado esto va a ser lo más guay porque tengo muchas ganas de terminarlo que quede bien puesto y enseñaroslo que seguramente lo vamos a dejar en el rellano porque si no en casa ya os digo que me va a dar un infarto cada vez que salgo por allí de las habitaciones y me encuentro los pies aquí en medio así que nada esto de momento es lo que os puedo contar que es lo que hemos estado haciendo en Leroy Merlin básicamente intentar comprar hemos también estado cortando con la sierra que tienen allí el material que tienen allí los tubos de no sé si es FVC eso para hacerlo y en fin este año al final creo que voy a tener Michael Myers no lo sé mirad que esté por ahí así que poca cosa más se han bajado ahora Lucía y Asen a ver si encuentra lo que es el relleno para ponerlo por dentro porque esta mañana no nos ha dado tiempo y la máscara que creo que tenemos que pedirla por por Amazon porque aquí estoy mirando en jugueterías y tal y no he visto ninguna de Michael Myers así que bueno ya os contaré los avances y luego es lo que os decía que la sudadera que me ha parecido súper chula por 12 euros en marrón no tenía ninguna y ya os digo que es que me encanta el relleno así que nada voy a ordenar un poquito esto quiero también grabaros el haul este de Pesco para poder subirlo y vamos a ver si terminamos al señor este en este fin de semana y por supuesto lo grabaré también cuando ya esté montado y todo así que a ver cómo queda se me ha olvidado de enseñaros que el otro día cogí estos paños también el día de la sudadera y eso estos paños de primar por 2 euros que están súper bien que vienen 5 de microfibra y llevan así estampados no sé está guay y en el taller vi estos murciélagos porque ya que este año como os digo no puedo poner muchas cosas en plan así colgadas y tal pero esto para ponerlo no sé si los azulejos de la cocina o las puertas que son blancas que son murciélagos adhesivos que vienen ya con el adhesivo este de aquí de doble cara y en dos tamaños así que también los colocaré y los enseñaré a ver qué tal buenos días son ahora las 9 y 5 concretamente llevo ya un par de horas despierta pero bueno estoy intentando recoger por aquí para no hacer mucho ruido y tal y lo que voy a hacer ahora es hacerme las uñas ya sabéis que pues las uñas te suelen aguantar las aplicadas unas 3-4 semanas más o menos tenéis que hacer el relleno pero yo como estoy empezando y como no sé si a mi manera vamos a decir pues lo que fomenté cada 2 semanas o así cuando me da el vendazo básicamente me las retiro completamente que es un poco rollo y tal pero para asegurarme de que va la uña bien por debajo no sé si me entendéis así que bueno yo me quedo así más tranquila y así luego me sigo para practicar desde cero y voy a intentar hacerme un diseño de Halloween no es lo que me va a salir eso ya sé que no lo sé y bueno estoy viendo por aquí algo murciélagos ¿se acordáis de esos que os enseñé del Tiger? pues os voy a enseñar la poca decoración que tenemos puesta por ahora que tal vez se quede así bueno no tenemos una cosa a planear que no sé cómo va a salir os hubiera tenido una historia por Instagram de qué estaremos tramando pues tiene que ver con Halloween ya cuando lo tengamos a ver cómo queda yo os lo enseño y alguna que otra cosa que también tengo en mente pero bueno hemos puesto 4 cosillas pero las voy a enseñar así como digo muy básicamente por encima hemos puesto al final los murciélagos estos del Tiger que claro al ser la cocina blanca pues resaltan un montón los otros muebles que teníamos en el otro piso eran así pues los típicos de madera un poquito más oscura que también hubieran quedado bien pero la verdad es que así bueno aquí simplemente nada más que me he puesto la taza esta de decoración que es súper chula y esto que es de otros años que nos ha quedado como los retales de vasos de cucharas de estas de ojos de calabaza y lo he puesto ahí porque luego no me acuerdo que lo tengo y bueno luego aquí he puesto uno y hay otros dos porque era como más ahí más alejado pues vamos básicamente lo que más tiene es aquí y bueno en la nevera hemos puesto dos es que tampoco había creo que van veinte pero bueno total luego aquí tengo la barra del mantel este que no sé si lo sacaré a la puerta lo voy a dejar aquí no sé lo que voy a hacer esto que tenemos que colgarlo pero no sé dónde lo voy a poner tampoco todavía el bicho este de aquí y nada básicamente el timbre tengo que buscarle un sitio que ya tiene pilas y todo y ahí pues tres calabazas o sea es que tampoco en la puerta hemos puesto también algún murciélago el esqueleto ese ya lo teníamos por aquí hemos puesto alguna telaraña con araña y eso aquí lo mismo aquí he puesto la escalera esta que la he sacado aquí fuera no sé si la dejaría yo dentro o aquí en su hueco también algunas telarañas con vamos súper básico ya me entendéis la tumba aquí al final oye pues yo creo que no ha quedado tan mal me hubiera gustado hacerla de otra manera más grande y de otra manera pero bueno yo creo que no ha quedado mal y por aquí pues esto que esto también es del año pasado o del año anterior alguna telaraña hago murciélagos arañas y tal y alguna cosa así en plan suelta pero que seguramente cambiaremos no va a ser así pero bueno básicamente eso es lo que me he puesto por ahora de Halloween pero falta como os comento una cosa que yo creo que va a quedar muy chula que todos los años me he quedado con las ganas y al final no lo hemos hecho entre unas cosas y otras así que nada a ver cómo queda las ideas que tenemos en la cabeza oye así que da guay el fondo me voy a poner a grabar aquí yo los vídeos ahora de fondo en la cocina con esto de Halloween oye me ha molado me ha molado pues nada voy a ver si empiezo a hacerme las uñas lo primero que voy a hacer es rellenarme mi tanque como yo lo llamo la jarra que me habéis preguntado un montón por Instagram el otro día cuando subí la foto y esta concretamente como dije es de Temu pero vamos que hay en Temu en Sale en Amazon en todos los sitios la verdad es que está bastante bien porque no sé si lleva un litro un litro y medio no lo sé esperamos me la voy rellenando y como como es una jarra de estas termo mantiene el agua fresquita que todavía hace un montón de calor yo no sé en vuestras ciudades pero es que hace un calor es que no es normal del mes en el que estamos sinceramente así que nada voy a lo que os digo voy a rellenarme el tanque este y me voy a meter para lo de las niñas porque yo la verdad es que tengo que mejorar el tema de los tiempos porque tardo muchísimo soy tengo un problema puede ser un problema una virtud según se mire me ha faltado agua ahora que lleno más soy súper soy súper perfeccionista entonces que pasa es bueno como os digo porque pues oye a mí me gusta ser así me gusta tenerlo todo lo que hago sea mucho sea poco que esté bien sabéis lo que os digo entonces es malo por otra parte porque yo es que llegaba un punto de que ya o sea obsesión en plan me estoy haciendo un delineado me estoy haciendo tal se me ha torcido nada un poquito y tengo que borrarlo entero para volver a empezar la verdad es que se pasa mal la gente que se hace así me va a entender pero con eso yo hablo con lo de las uñas porque lo voy a hacer ahora pero con lo que sea y se pasa mal mal porque ya os digo que es que es que no vive porque prácticamente te pasas todo el día esto aquí no esto así o agobiado sufriendo por algo que tú ves que no está correcto que no está perfecto en fin bueno lo que voy que me enrollo que lo sea que voy a empezar a hacerme las uñas no sé que es lo que va a salir de ahí pero nada ahora os voy enseñando a ver they tell me that I'm never gonna make it they want me to do something that could make sense they hate when I keep dreaming I'll be famous but I don't give a fuck I'ma keep chasing I got all this potential is deep inside of me but they hate when you're successful cause they try to be they sit there being judgmental because you're trying things and they just want you to settle and do the right thing so get a good job don't slack off wake up every morning make a good impression on your boss don't do anything that I wouldn't do and when you're making money make sure you don't spend it too soon fuck that I'll do what I wanna do I got a different path from everyone and that includes you who were you to tell me how to live life in these times it feels like nobody's right yeah so I'm gonna figure out where else we succeed and then invest all of my time into that bueno pues acabo de terminar estoy aquí que bajé la presiona porque me estaba dando me estaba entrando en sol estaba reflejando un montón y ahora ya me quedo directamente a oscuras estoy prácticamente casi con la luz de un pleso bueno han quedado así ahora os las enseñaré mejor de todas formas seguramente cuando yo suba este vlog os las habré enseñado por Instagram porque mi idea este año porque bueno ya sabéis que yo el año pasado iba a hacerme las uñas he estado 4 o 5 años viendo una chica que me encantaba como me hacía las uñas y bueno pues de por sí a mí ya me llamaba el gusanillo de aprender a hacérmelas y tal y ya en febrero de este año más o menos empecé a a trastear un poco a practicar y bueno por lo menos da en el pego vamos a decir no me disgusta hoy se me ha dado súper mal de estas veces que dices como puede ser una cosa tras otra hoy en vez de que en el molde me las he hecho con los tips se me han roto los tips cuando yo los tenía puestos bueno yo no sé porque me he tenido que quitar una y yo creo que será de la cetona mojarse o no sé se me ha ido rompiendo una detrás de otra o sea que es que he tardado el doble de lo que normalmente suelo tardar luego he hecho un parón para hacer la comida para comer y ya me he puesto otra vez y ya os digo bueno no es el resultado exactamente como yo quería pero lo que os digo normalmente vas cada 3 semanas a hacerte las uñas cuando vas a algún sitio y tal que pasa pues que yo para Halloween yo creo que no me llegué a hacer ninguna la chica creo que no me llegó a hacer ninguna bueno no se la pedí yo obviamente y luego de otra forma si vas solamente pues una decoración normalmente de Halloween porque son cada 3-4 semanas el relleno para navidad también una decoración como normal o sea una vez quiero decir que te hagan el diseño una vez pero como ahora me las hago yo creo que la semana que viene aunque me da muchísima pereza y lo estoy pensando me da ganas de llorar quitarmelo y hacerme por lo menos este mes como 3-4 diseños de Halloween o sea uno por semana no el relleno ni nada porque seguramente estará bien sino lo que es cambiar el diseño así que bueno yo muy decidida lo estoy diciendo lo mismo luego me arrepiento bueno pues me he hecho esto de aquí que ya os digo que aquí no lo vais a ver bien esperad a ver si puedo girar mirad y porque me lleva ya prácticamente todas las cosas a la basura y lo que he ido recogiendo me he hecho esto de aquí que aparentemente era un lo diré un diseño sencillo pero la gente no sabe lo que es hacerte las uñas a ti mismo o sea es que cuesta un montón a mi por lo menos me cuesta mucho a ver que no se ve muy bien creo que no ha quedado mal pues hay algunos fantasmas mira me manchaba ahí algunos fantasmas el efecto este de como la sangre o las gotas ahí cayendo y alguna estrella poco más o sea no lleva gran cosa pero lo que se tarda de verdad lo dicho no sé yo si me voy a me voy a animar porque es mucho mucha tela mucha tarea mucho trabajo hacerte en el mismo mes cuatro o cinco diseños pero bueno ya veré pero ya digo me hacía ilusión el tema de Halloween hacerme varios diseños y nada voy a recoger un poco que ahora que me acuerdo ayer hice limpieza en casa todo ok no me acordé de que me iba a hacer hoy las uñas y obviamente limpie todo esto pero en plan sacando todos los cacharros todo el tocador todo pues nada perfecto voy a limpiar un poquito esto a recoger barrer y fregar el suelo y poquita cosa más porque ya son las seis y media más o menos de la tarde y ya pues mañana en principio queremos ir a mirar varias cosas quiero ir a Lidl si puedo quiero ir a Aldi que no suelo ir mucho pero ahora cuando llegue a Halloween y tal me gusta ver que cosas han puesto y tal de alimentación o ni de decoración y y poquita cosa más el espejo como os digo tenemos en mente como dos o tres no sé no sabemos todavía cuál vamos a comprar porque es un rollo en uno de los cuartos de baño que no hay espejo todavía así que nada voy a recoger esto y nos vemos en otro trocito que nos vemos en otro trocito que nos vemos en otro trocito